Yo, voy a estar en la casa baby, en la casa, y yo, de que bato, de que, snow me baby, pa que hablar de mas, si tu quieres venir a chingar, vente para aca, no hables de mi, tu eres como esa nena de free, sabe muchacha, vente para aca, no pierdas el tiempo, no disfrutes tu mala vida, de una manera donde puedes encontrar salida, mujeres como tu, hay muchas, no se tiran ni una para atras, sabe que le meto violento, bien catracho, mi estilo es demente, sabe que lo no igual a nadie, nadie puede pararme, nadie puede disfrazar, la bruja como la hace un alien, baby, mueve la cintura para atras, vente tu culo la diferencia, pero la nena esta blen buena, sabe que conmigo ella se viene, falleta indajao, improvisando nevamente, esta mamao, de la cabeza no puede decir na mamao, para atras, para atras, todo para atras, llegó mi tefran, el que lo va a poner a bailar, para atras, para atras, todo para atras, ahora mi tefran, el que en la tarima arrasa, muchacho, no puede competir con un catracho, bacho, porque sabe que esto es paparracho, muchacho, macho, tu sabe que yo, soy catracho a los hombres, yo se me lo, baby, acabo de llegar una vez mas, si quieres venir, no te puedes disfrazar, de una nena bien caprichosa, baby, tu sabe que conmigo toda esta mierda, free, baby, vente para aca, no pierdas tu tiempo, no cate tu mala vida solita, baby, no se apuna bien contita, mi tefita bonita, cosita, why you start in the house, en la casa, baby, why you start in the house, en la casa, baby, baby, muñeca caprichosa, bonita, pero toca de una vez, no es esa cosita, moradita, que tienes debajo de tu palda, baby, 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 muñeca sabrosa, disfruta de una osa, para todas esas nenas, tu digas de mi esposa, muñeca, cabrona, tu eres una león, en la tarima, nadie puede contigo, mi teñota, baby, Why you start in the house, en la casa, you start in the house, en la casa, you start in the house, baby, En la casa En la casa Baby